Las criptomonedas han adquirido mayor validez este año con el auge de estos CTFs. ¿Hay alguna reflexión final que tengas sobre el estado de las criptomonedas? En especial cuando piensas que todavía hay algunas críticas sobre el sector. Sí, creo que las críticas al sector son válidas en algunos aspectos. Cuando piensas en la cantidad de criptomonedas que se han creado y la mayoría de ellas realmente no tienen un caso de uso, pero Bitcoin sigue siendo la criptomoneda dominante, seguida de Ethereum, y luego tal vez otras tres o más que realmente tienen casos de uso válidos donde hay negocios que se están construyendo en esas clases de activos. La gran mayoría son muy, muy especulativas. Muchas de ellas, en mi opinión, no durarán mucho tiempo. Así que entiendo las críticas en algunos aspectos, pero creo que una vez que los inversores realmente comprendan qué es Bitcoin y cuál es el caso de uso de Bitcoin, qué es Ethereum y cuál es su caso de uso, la adopción continuará. Pero estoy de acuerdo en que, a menos que realmente busques una jugada especulativa, me mantendría alejado de la gran mayoría de las demás monedas que hay en el mercado.